Estimados oyentes de Vatican News, bienvenidos a una nueva transmisión de esta iniciativa de Facebook Live. El día de hoy nos encontramos con el Padre Felipe Herrera, editor general de Vatican News para la lengua española. Con él hablamos un poco sobre el tema del Adviento. Estamos en este nuevo ciclo del año litúrgico que hemos empezado después de haber celebrado la fiesta de Cristo Rey. Padre Felipe, bienvenido para poder compartir con nosotros y sobre todo para poder ayudar a nuestros oyentes de la mejor forma para poder llegar preparados a la Navidad. Muchas gracias Renato, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de Facebook Live. Feliz año nuevo para todos. No civil, ¿cierto? Pero feliz año litúrgico nuevo para este nuevo ciclo que comenzamos con el Adviento. Partamos enseguida de lo que es el término Adviento. ¿Qué quiere decir litúrgicamente, espiritualmente, para los católicos, para los creyentes, este tiempo de preparación para la Navidad? Adviento es el anuncio de alguien que viene en la época del Imperio Romano, cuando un personaje importante iba a llegar a alguno de los pueblos pertenecientes o que estaban bajo la dominación del Imperio Romano. Días antes llegaba alguien y hacía un anuncio y decía, viene tal persona, viene el procurador general, viene este personaje. Ese era el Adviento. Por lo tanto, era un tiempo para poner las cosas en orden, para ordenar la ciudad, los que tenían deudas también para sistemarlas, para organizarse. Era toda una época de preparación para la llegada de un gran personaje. La Iglesia, que siempre ha recogido de la tradición propia de los pueblos, muchas veces civil, incluso a veces cosas que venían del paganismo fueron incorporadas y santificadas en la Iglesia, acoge esta tradición de prepararse para la llegada del más importante, en este caso la llegada del Señor. El Dios con nosotros, el Emanuel, como se llama, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que toma nuestra condición humana para entrar en la historia y cambiarla y generar incluso un antes de Cristo y un después de Cristo. Es tan importante la llegada de nuestro Señor que la Iglesia decide preparar esa celebración con cuatro semanas de preparación. Y esas semanas se llaman el Adviento. Precisamente ese es el proceso de inculturación de la fe, que ha asumido, como decías, algunos aspectos de la cultura y la tradición de los diferentes países donde se ha enraizado la fe cristiana. En este sentido, hay algunos personajes que nos ayudan a prepararnos en estas cuatro semanas de Adviento. Entre ellos resalta el profeta Isaías, resalta la figura de Juan Bautista y también de la Virgen, de la cual hablaremos en unos momentos. ¿Qué nos puedes decir de ellos, del profeta Isaías y de Juan el Bautista? El profeta Isaías, que leemos en el Antiguo Testamento y que sobre todo escuchamos durante la primera lectura de estos días en el tiempo litúrgico, esta primera semana de Adviento, es un profeta que anuncia el fin de un tiempo de dolor para el pueblo de Israel. Y por lo tanto, tal vez uno de los pasajes más bellos en el capítulo 40 de Isaías es aquel que dice, Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Y por lo tanto, es un tiempo de esperanza. Era el tiempo en que el pueblo volvía del exilio, de una época de mucho dolor, lejos de su patria, para reencontrarse con sus propias raíces. Y así el pueblo que tenía que volver desde Babilonia hasta la tierra prometida, ¿cierto? Y era un camino largo las imágenes que pone. El profeta dice, bueno, si es que hay montes, que se abajen esos montes para que no tengamos que perder tiempo subiendo montes y bajando montes, ¿cierto? Si es que hay hoyos en el camino, que los tapen, que se empareje el camino, de tal modo que podamos llegar del modo más fácil. Esas palabras del profeta, en el fondo, se aplican hoy día para nosotros. Preparen el camino para la llegada de Jesús al corazón. ¿Cómo hacemos esto? Poniendo de lado todo aquello que nos separa de permitir que el Señor llegue a nuestras vidas. Si tenemos una montaña de orgullo, por ejemplo, bajemos esa montaña. Si hemos construido una montaña de rencor sin perdonar a las personas, el tiempo de adviento. Es decir, ¿sabes qué? Dejemos ese orgullo, ese rencor de lado. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene rencor, evita que el Señor llegue a su corazón porque tiene un corazón endurecido. Y yo no quiero señalar aquí a nadie, sino partiendo por mí. Cada uno, ¿cierto? Si uno tiene un hoyo, por ejemplo, un vacío que impide que el Señor llegue al corazón, el vacío del egoísmo, el vacío de tratar mal a una persona, de no ser justo en el pago a los trabajadores, pues bien, llenémosnos de amor, que es el amor precisamente lo que prepara esos caminos para la llegada del Señor. Y eso es uno de los grandes mensajes de esperanza y podemos decir de ánimo que nos trae el profeta Isaías. Del profeta Isaías en el Antiguo Testamento pasamos a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Una figura bastante emblemática, una figura del predecesor del Señor. Podemos decir el inmediato predecesor, ¿cierto? Tomando una tradición de profetas de todo el Antiguo Testamento, aparece este hombre de una fe radical, que además era primo en segundo grado de Jesús, ¿cierto? Hijo de Isabel, la prima a la cual visita María durante su embarazo. Y él que llevaba una vida muy ascética, es decir, una vida de mucha rigurosidad. ¿Por qué? Porque decía yo quiero sacar de mi vida todo tipo de cosas superfluas. Yo quiero concentrarme y vivir de la palabra del Señor. Y Juan Bautista invita al pueblo a purificarse, para preparar esa llegada que viene de Jesús. Incluso está el bautismo de Juan llamado el Bautista. Él invitaba a las personas a que hicieran un gesto externo para manifestar que ellos querían convertir la vida. Por eso, como de limpiarse, se sumergían tres veces en el agua, pero era un gesto solamente externo. El bautismo que nos deja Jesucristo no es solo un gesto, es un sacramento. Pero que ya está, podemos decir, incoado en este gesto de Juan el Bautista. El que anuncia la próxima venida de Jesús, y es más, es el que lo señala entre los hombres como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es algo maravilloso porque Juan el Bautista tenía muchos discípulos. Y en el momento en que aparece el Señor, le dice a esos discípulos, síganlo a él. Ya no me sigan a mí. Termina el tiempo de los profetas porque se ha cumplido la profecía. He aquí, en medio del pueblo, el Mesías, el Señor Jesucristo. Junto a estos personajes también están algunos símbolos como son la corona de Adviento, el árbol de Navidad que también acompaña este tiempo, y también el pesebre. El día de ayer, 5 de diciembre, fue inaugurado en la Plaza de San Pedro el pesebre que tradicionalmente se arma, se instala en la plaza para poder dar este símbolo religioso navideño a todos los peregrinos que van llegando hacia el Vaticano. El Papa les ha dedicado unas frases muy importantes a ellos. Les ha dicho sobre todo que el pesebre es una manera genuina de poder anunciar y comunicar el Evangelio. Y esto va en relación con la carta que él ha publicado el domingo pasado cuando visitó Grecho en esta ciudad italiana donde San Francisco representó por primera vez el pesebre. ¿Qué nos dice el Papa con esta carta? ¿Qué nos quiere incentivar? Bueno, lo primero que él hace es valorar esta tradición que muchas veces pasa de padres a hijos, los abuelos. Hay un sentido de la Navidad que se hace presente con este pesebre. Hay personas que pueden decir, pero si son imágenes, ¿por qué ver imágenes? Bueno, como uno ve una foto de la mamá, del papá, que la recuerda un instante, nosotros podemos mirar estas imágenes del nacimiento de Jesús. Desde que Jesús, desde que el Verbo de Dios podemos decir, el Hijo de Dios se hizo hombre, podemos ya representarlo en una imagen. Y en este caso las imágenes no las adoramos, sino que nos recuerda esa presencia de Jesús en un pesebre. ¿Sabes lo que era la pesebrera, Renato? La pesebrera es el lugar, el pesebre en sí, donde el animal ponía el hocico para comer el heno, para comer la paja. Entonces uno dice, pero ¿cómo algo tan sucio? Bueno, eso es lo que tenían, el pesebre, y porque tenía esta paja que hacía que fuera suave un lugar, ahí recostaron al niño porque no encontraron nada más. Yo creo que San José y María querían darle lo mejor a su hijo. Ellos sin duda sabían que era el Hijo de Dios y que, por lo tanto, merecía incluso mucho más que una cuna de oro. Pero eso poco que tenían, eso es lo que le dieron y se lo dieron con amor. Y por lo tanto, desde su pobreza dieron todo lo que tenían. Después lo dice Jesús también respecto de una viuda que, desde su pobreza, dio todo lo que tenía para vivir para el templo del Señor. En este caso, María y José, en ese humilde lugar donde Dios quiso manifestarse, adoran a su Hijo, verdadero Dios. Y por lo tanto, esta situación de precariedad, de pobreza, no de indigencia, no de indigencia porque la indigencia no es digna, tiene otro sentido. La miseria no es, es esa pobreza tal vez material, pero que también evoca nuestras pobrezas personales, nuestras propias miserias. Y es algo maravilloso porque uno, al contemplar que Jesús nace en esa pobreza, uno dice, bueno, Jesús puede nacer también en mis pobrezas, en las pobrezas de mi corazón. Entonces no hay que tener miedo a llevar a Jesús a esas pobrezas del corazón de las que yo te hablaba al principio, los egoísmos, los rencores, las envidias. ¿Cómo voy a llevar al Señor ahí? Pues bien, es precisamente ahí donde tiene que estar la luz de Jesús para que transforme esa realidad. Y por lo tanto, el pesebre nos ayuda a contemplar esa indigencia que ha asumido Jesús de nuestra condición humana para transformarla y para darle vida. Sí, el Papa habla de esa fragilidad que hay en ese símbolo que se representa en el pesebre y a partir de ello también nos invita a ser solidarios con las personas, con los rostros de aquellas personas necesitadas, débiles y frágiles. En este aspecto, la figura de María me parece que es bastante importante. La dejamos para el último, no porque sea menos importante, sino porque ella representa como madre de alguna forma esta imagen, este personaje que también está presente en el Adviento y también en la Navidad y durante toda la vida de Jesús. María, que será también, el Papa realizará un gesto de veneración el día 8 de diciembre, este domingo en la Plaza de España, aquí en Roma, donde hará una oración el Papa con ella. ¿Qué podemos decir de esta imagen de la Madre de Jesús? Bueno, este domingo se celebra la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué quiere decir esto? Que María fue preservada de la mancha del pecado original para acoger en su seno a Jesús. ¿Pero porque era magnífica? ¿Porque era genial? No, ella misma lo reconoce. El Señor ha mirado la humildad de su esclava. Pero le pidió a María ese sí. Y podríamos decir que María antes, lo dice también hoy día en su predicación, el Padre canta a la mesa, en la predicación que hizo a toda la curia romana, antes de haber concebido a Jesús en sus entrañas, lo había concebido en su corazón por medio de la fe, por medio de ese sí que le había dado a Dios de apertura a su plan divino. Y por lo tanto, en ese corazón purificado previamente, o podríamos decir jamás manchado, ella acogió la fe y por lo tanto fue capaz también de acoger a Jesús mismo y darlo al mundo. Porque María no es aquella que lleva a Jesús para retenerlo. Aquella persona que ha encontrado a Jesús en su vida, que la palabra de Dios ha anidado en su corazón y que por lo tanto ha dado fruto, no es un fruto para sí mismo, sino que es un fruto para compartir. Porque Jesús precisamente es para dar y para darse. Y en ese caso, la Inmaculada Concepción nos recuerda a eso. Un corazón que fue preparado para acoger a Jesús, para acoger y para darlo al mundo. Padre Felipe, le agradecemos su participación con nosotros y sobre todo su mensaje final para todos nuestros oyentes en este tiempo de preparación para la Navidad. Bueno, nunca perder la esperanza de que Dios viene a nuestro encuentro. La vida es dura, la vida tiene muchos momentos de dificultad y sin embargo Dios ha vencido. Y no ha vencido con la fuerza, no ha vencido oprimiendo como podría haberlo hecho porque es el Todopoderoso. Vence con el poder fuerte de la debilidad, de la fragilidad. Eso es lo que celebraremos en Navidad y eso es lo que podemos prepararnos en este tiempo de Adviento. Mirando la fragilidad del pesebre y diciendo, Dios, yo también quiero que tú nazcas en el pesebre frágil de mi corazón. Los invitamos a todos nuestros oyentes a seguir en Sintonía de Vatican News. Sobre todo los invitamos a estar este domingo con nosotros cuando el Papa Francisco visitará, como hemos dicho, Plaza de España para poder rendir homenaje a la Madre de Dios en la Advocación de la Inmaculada Concepción. Hasta una próxima edición. Muchísimas gracias.